English Camp es el nuevo campamento de verano de Unicaja Obra Social. Inglés las 24 horas del día con la diversión de los campus Unicaja, conciertos, teatros, películas, deportes, veladas, excursiones, en ronda del 11 al 25 de julio con un gran equipo de profesores nativos y para chicos de entre 10 y 15 años.